Hola fanáticos del fútbol. La tienda Sport Club, que es una tienda mundialmente conocida, lanza su nueva línea de camisetas de fútbol 2015-2016, en la cual presenta equipos como Italia, Brasil y Argentina. También trae su nuevo camiseta del Real Madrid, la cual, como ustedes saben, es el mejor equipo que existe ahora en la temporada. En esta línea de ropa, pues, la pueden encontrar. También, la línea de Sport Club está lanzando los accesorios de la marca Nike, como son los taquetes, la zapatera, espinilleras y gorra. Para esta Eurocopa, la marca Puma lanza la promoción 2x1 en la camiseta de Italia, la cual viene en el corte V, con las líneas de fútbol y el tránsito. La marca Adidas para esta Copa América lanza el diseño de la camiseta de Argentina, la cual viene con la promoción de estampado en el nombre y número de su jugador preferido. Además, la marca Nike viene con su super paquete. Es, en la compra de tus taquetes favoritos, te regalan la zapatera. Totalmente gratis. Y llegó lo que todos estaban esperando, la mejor camiseta, que es la del Real Madrid. Esta, además, viene con un super regalo, el FIFA 15. En la compra de tu camiseta, llévatelo totalmente gratis. Todo esto y más la encuentras en Sport Club, la mejor tienda de ropa.